En un momento no te pude decir las últimas palabras No fueron las mejores Daño a los corazones Nuestras malas intenciones Y no te dije la verdad Y no te dije la verdad Y no te dije la verdad Pues por mucho que te quiera ya no vas a regresar No sé si conmigo tú piensas volver Dime qué es lo que tengo que hacer Para poderte convencer En mis brazos volverte a tener